¡Hey! Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo vídeo en el que sí, estaremos reaccionando a otro vídeo de Everglow y es que muchas gracias nuevamente por las sugerencias que me dan. Llegaremos a un punto donde reaccionaremos a todos los vídeos existentes de Everglow, no tengo idea, solamente esta decisión la tienen ustedes. Y antes de empezar con esta bioreacción, solamente quiero poner un paréntesis y es que luego de este vídeo voy a estar grabando ya por fin la nueva serie que se va a estrenar, que es prácticamente lo mismo, pero lo que veamos es que voy a poner más cosas de manera profesional, que como les dije en el vídeo anterior, el primero va a ser Shutdown de Blackpink, porque Shutdown para mí es el mejor videoclip del año 2022. Así que sin más nada que decir, empezamos. De antemano mil disculpas si es que se escuchan explosivos, se están reventando fuegos artificiales por mi casa, espero que no se escuchen. En este punto ya no sé si son fuegos artificiales o son balas, en serio. En el 2021 yo no conocía mucho de K-pop, solamente era Twice como ahora, así que digamos, tengo una idea de cómo era el K-pop en ese entonces, con BTS, con varios videoclips que salieron. Vamos a ver si es que este vídeo me da un giro de 180 grados a lo que estaba digamos acostumbrado a verlo nuevo en tendencias en el 2021. Esto me hace recordar mucho a DC Comics, no sé por qué. Ok, empezamos fuerte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya he escuchado esta canción! ¡Ya la he escuchado! ¡Ya sí! ¡Más o menos sí! ¡Suscríbete! 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 Por favor dígame que este MV Fue el mejor del año O que por lo menos haya ganado un premio Por favor espero estar en lo cierto Es lo único que puedo decir Qué increíble, o sea No, y lo digo en serio Es que para mí ha sido un placer visual de inicio a fin Creo que nunca me había empatado un video tan fuerte Como era Creo que no me había empatado un video tan fuerte De esa manera como, bueno Como Shutdown o incluso Algunas de Twice Este video es rudeza en su máxima expresión E incluso me da Vice Como si fuera, no sé Lo podrían usar en un torneo de gameplays O de algún juego Y pasa piola Pasa de verdad increíble Es que me he quedado Disculpen la palabra Pero me he quedado imbécil Literalmente Wow Y tiene Vice O sea Miren el inicio Tiene Vice O sea Como si fuera un gameplay o algo Empezamos bien Empezamos fuerte Muy fuerte Por así decirlo Es que esto me hace recordar mucho A ese video de Stray Kids De Thunders No sé si ese video haya salido después que este O este salió después que el de Stray Kids No tengo idea ¿Verdad Vice? Solamente estoy diciendo eso Pero es que Wow No No Es que los efectos Todo El CGI No Es que Wow No 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 O sea A la miércoles Pero ya Vamos a tranquilizarnos Tengo que reaccionar Tengo que decir Qué es lo que me gustó Muy aparte de haber puesto esa cara Que ya Lo simplifica todo Así que Vamos Esa es el CGI No es muy hermoso O sea Acá sí fue hermoso Hermoso En su máxima expresión Acá sí fue bello Fue brutal Fue wow ¿Qué es Everglow? No La transición Me gusta mucho A ver De lo que he sabido mucho de Everglow Es que les gusta Jugar con esa transición Cuando mencionan Su nombre O sea Cuando mencionan Everglow Quieren hacerlo potente Como diciendo Esto es Everglow Pues no por así decirlo Lo cual me gusta Me gusta que resalte mucho Su marca Está muy bien Es fascinante Pero en la forma En la que ellas lo hacen Creo que nadie lo hace Literalmente Creo que nadie Ha podido llegar a ese punto Y este video Más Perdón Y este video Ya me lo confirma Completamente O sea No 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 Ya No Es que no Este video es irreal Es irreal Díganme por favor Que no ha sido Que ha sido Envy del 2021 Creo que ahorita Me estoy confundiendo En algunas fechas De videoclips Pero confío en que Este haya sido Por lo menos Top 5 mejores videos Del año Por favor Wow Y el CGI son puros rayitos O sea No hay más Nada que decir Son El CGI es puros rayos Son rayitos Son líneas blancas Que salen de las manos O que dibujan figuras Y no hay más nada Y no puedo creer Que algo tan simple Le potencie tanto A un video Literalmente El concepto Está divino Parece un concepto Ninja Ya japonés Por así decirlo Para simplificarlo Vice de Thunderous Prácticamente Pero vamos Es que Ni Thunderous Con todo Este arte Que ha tenido No me dio Impresionar Tanto Como estos Vice De ni siquiera Ellas mismas Sino del CGI El CGI Está tan bello Que de verdad Aporta mucho Y el video Hasta lo triplica En veces Es increíble O sea Es increíble Como un Simple CGI Como un simple Efecto visual Te cambia todo el video Y la aurora Detrás Que bueno Para mi Creo que Está un poquito Saturado Mucho Por así decirlo Pero Aporta Yo creo que No aporta Pero no disminuye Está Está ahí Es como que Lo pasas Está pasable Es como que No ayuda Pero tampoco No quita nada Está ahí Nulo Ahora que lo pienso No Siento de que Con la Con Con lo del sol Con lo de las nubes Creo que con eso Bastaba Siento de que Le están agregando Un color extra Algo que no deberían O sea Es que Vamos Está naranja Por un lado Y el otro lado Ni siquiera es como Decirlo complementario Porque creo que el naranja Es complementario Con el azul Si no Este es un color Este Verde acuarela Por así De las auroras Mismas Pues no Siento de que No combinan No combinan Pero Como lo digo Es como que Está ahí Es como que Lo ves Si quieres No lo ves Prácticamente Te enfocas En las chicas O en la playa Pero Ese CGI Sí O sea Me parece un poquito Ya muy Muy exagerado Siento de que Si hubiera sido Un rayito más O algo más Chiquito Algo más Diminuto Algo que Digamos Pase como Desapercibido Pues hubiera sido mejor O incluso Ahí una transición Con ese mismo CGI Que hubieran hecho Una transición Hubiera quedado Mejor No 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 Es que Esa parte Es un puerto Es un maldito puerto Como un puerto Puede Aportarte Esto O sea Como Como Me imagino Que esto Lo hubieran grabado En De madrugada Es lo que Me imagino En donde No estén Digamos Los paquetes Que traen Todo eso De verdad De verdad De verdad De verdad No sé No sé No sé Cuál es mi reacción No sé Qué pensar Todo lo que voy a decir Es completamente Exagerado ¿Por qué? Porque ese video Es muy exagerado Es muy exagerado No en el CGI No en En Digamos En La edición No en las tomas No en los efectos Visuales Es muy exagerado En el ámbito De La gente Que lo ve Del público Es un placer visual Que te da De inicio A fin Y de verdad Es increíble Es muy exagerado Este video Es Es mucho Para un Envy Es mucho Para un Envy Y yo sé Que puedo sonar Exagerado O algo Pero es que De verdad Muy pocas veces Reacciono Así Cuando veo Algo De verdad Se los juro Este EP De verdad Salta completamente A los mejores Que he visto En mi vida Acá El green screen No se ve No se ve O sea Vamos Si le pones pausa Como digo Se ve La silueta Y tal 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 Pero hay veces Como en el video Anterior O creo En el pasado Que reaccioné Que si O sea Vamos Le daba pausa Y se notaba Todo un contraste Diferente De acá De su brazo Con el fondo Con la pantalla verde Con la pantalla azul Acá está Mejor editado Está mejor Equilibrado Los balances E incluso El fondo Digamos Con el fuego Que está Sobresaliendo Ahí Aporta mucho A los vestuarios O sea Han sabido Combinar los vestuarios Con el fondo Que iban a agregar Y me gustó Mucho eso Porque ya no se ve Digamos O sea Vamos Acá En la mano En las mangas Se nota Porque ya es de otro color Ya es el color Diferente El color de piel Y tal Pero si bajamos Y vemos el piso Y vemos el fondo No se nota mucho La diferencia Es más Combina muy bien Combina muy bien Me ha gustado Y me ha gustado También El efecto Que siguen Construyendo En todo el envío O sea El coloring Que le han agregado Me gusta Como está La paleta de colores Sigamos viendo Que es una edición Mega Anaranjiz No sé Cómo decirlo Es muy naranja Pero Ayuda mucho Con todas las cosas Que le iban a poner Ahí Cuando reventaba La canción Yo de verdad Esperaba también Un momento de CGI ¿Por qué? En el primero Lo han puesto En el segundo También En una parte De la tercera parte Cuando ¿Qué acabo de decir? Bueno En la primera parte En el primer coro Sonó En el segundo también O sea Me imaginaba En el tercero Que iba a reventar Hasta digamos Un poquito más Ya que es Digamos La parte más Fuerte Más alta Más importante De la canción Por así decirlo Ya que se acerca El final Pero no vi Es lo único Que digamos Le bajó Y después Ver el CGI En una siguiente toma Cuando ya Digamos La emoción Ya bajó De esa parte Es como que Lo hubieran puesto Antes Pues no Ya ustedes Me entienden Me encantó Ese fondo Digamos Iluminado Y Digamos La parte de atrás En sombritas Me gustó Me gustó Esa parte Ya están Los paneles Arriba Están dejando Una luz Como para que No se combine Todo Como para que No sea plano Me gustó Mucho Es una sombra Sutil No tan marcada Que va con Digamos Que está muy bien Difuminada Con las luces Arriba De los paneles Están muy bien Iluminadas Las chicas De arriba Para abajo Los señores Que están de negro También Nadie se pierde En el fondo Todo el mundo Tiene como que Su lugar Hasta los señores De negro No se combinan Con las sombras Que están bien Difuminadas Por la parte de atrás Me gusta mucho Esa separación De personajes Con el fondo Y de las chicas Con los extras Que están ahí Este video Va a ser un poquito Largo Pero perdóneme Lo vale Lo vale De verdad Me encanta Mi carrera Gracias a la persona Que me escribió Y que sobre todo Me mencionó Que este video Era brutal Porque No me lo imaginaba Así De verdad Y es mejor Ir sin expectativas A ir con Con una idea Base Y todo eso Así que agradezco De verdad De no saber mucho De K-pop Para Encontrarme Con estas joyitas Día a día El video Está Wow Está Gold 100 sobre 10 Y bueno amigos Ya saben que Mis redes están Al final del video Ya saben que Tenemos un canal De podcast Donde estamos Haciendo todo lo posible Por mejorar Se van a venir Streamings Se van a venir Streamings De K-pop También Y se van a venir Como les dije Una nueva sesión Donde vamos a estar Analizando Pero más A profundidad Más profesionalmente Metiéndonos Hasta incluso Más sobre mi carrera Estas video reacciones Son cortas Son rápidas Son precisas Pero En la primera En la nueva sección Que vamos a abrir Son videos Un poquito Más largos Donde vamos a estar Analizando Paso por paso Muchos videos Y sobre todo Por qué es que son Un boom Sin más que decir Me despido Mi nombre es José Perre Y nos vemos Chau Chau Chau